¡Ahí está! ¡No puedo creer que tomemos unas vacaciones! Y el lugar tiene tantas actividades. Parapente, buceo, compañía impresora Bella Ford, East Medford, Nova Jersey... ¡Vamos a ver ballenas! ¡No eres una mierda de nosotros! ¡Mami! Tu padre ha trabajado sin parar muchos días, y él y yo necesitamos vacaciones para reconectarnos. ¡A solas! Bueno, me quedaré con Jeff. No lo creo. Voy a pasar mi tiempo desnudo junto a tu hermana. Y eso es porque nuestra vida sexual ha muerto. Preferiría seducir a un cubo de basura que estar con ella una vez más. Esperamos que el sexo en vacaciones nos reanime. Esta conversación se ha vuelto muy franca para mi gusto. Y eso fue sexo en un hotel. En serio, es terrible. Ni me lo digas. Ya quería que terminara, así que dejé caer la mayonesa del servicio a la habitación sobre tu espalda. Bueno, creo que eso es todo. Llevamos dos años de casados y nuestra vida sexual se acabó. Brindo por un matrimonio sin sexo. Dejaré de afeitarme. Que el bosque recupere la tierra. Perdón, no estábamos espiando, pero éramos como ustedes. Y después todo cambió. ¿Cómo? Pues fácil. Intercambiando nuestro número. Oh, claro que lo haremos. Suena muy interesante. Son degenerados. ¡Sucios! No necesitamos sexo con otras personas. Solo hay que ser más creativos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Claro! ¡Imitaciones! ¡Imitaciones! Amor, eso fue... terrible. Ay, sí, lo fue. Creo que ahora solo lo usaré para orinar. Hola, ¿qué creen? Decidimos aceptar su propuesta. ¡Fantástico! Hacen lo correcto para su matrimonio y su vida sexual. ¡Oh! ¡Ay, por favor! ¡La chispa ha vuelto, amor! Necesitábamos la sensación de haber estado a punto de cometer una locura. ¿Y pensar que casi lo hicimos? ¡Claro! ¡Claro! ¡Qué bueno que no hicimos nada en absoluto! Jeff, tienes mayonesa en la espalda. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.